Pues él se llama John, en realidad se llama Incredible Dream porque toda la camada se llamaba Incredible algo y bueno es un mimado porque me lo regalaron unos amigos con seis meses y él vivía con toda su familia en una casa en la playa maravillosa en Lisboa y el shock lo tuvo un poco pues al llegar a Madrid y organizarse con todo el tráfico bueno pues la contaminación al principio hacía mucho así estornudaba y poco a poco pues seguido se fue haciendo de la ciudad tenemos una relación muy de muy de compañeros yo interpreto que los dos estamos enamorados él es muy observador y bueno siempre le digo que me va a borrar algún día porque en cuanto me despisto le descubro contemplándome lo que pasa es que luego también me descubro a mí misma contemplándole a él pero es un perro muy fácil es la verdad es que siempre a mí me ha resultado conmovedor es muy muy dulce es un gran ser que está ahí conmigo yo estoy con él yo creo que más que nada estoy yo al servicio de él que él al mío y de eso va la relación de cuidarle tiene unos sueños increíbles y habla así se expresa mucho y empieza como a bueno a tener ahí sus sus historias tiene y su mundo claro la gente que nos conoce dice que sí que que nos parecemos y yo creo que sí que va cogiendo cosas mías o yo voy cogiendo también cosas de él porque con él aprendo muchas cosas pues eso esa paciencia esa esa forma de estar no tan tan presentes lo que ocurre con un perro es que no dejan nunca de ser bebés la forma que tengo de descansar es estar con él y mirarle y él me mira yo le miro y nos miramos y